Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo, y este segmento le llega gracias al generoso apoyo de Comercial Real, ubicado en Eleuterio Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. En un incidente tenso ocurrido esta madrugada en la calle Palmar de Entrelagos, en la comuna de Puyehue, un sujeto de 26 años de edad fue detenido después de intentar atacar a miembros de la tenencia Entrelagos con dos cuchillos carniceros. La rápida respuesta de los carabineros evitó lesiones graves, aunque el agresor resultó herido levemente tras el uso del arma de servicio de uno de los carabineros. El conflicto escaló cuando el hombre, armado y visiblemente agitado, lanzó uno de los cuchillos hacia un carabinero, sin lograr herirlo. Ante el intento de agresión al segundo funcionario, la situación llevó a un carabinero a disparar, hiriendo al atacante en la zona lumbar. Tras el incidente, el agresor recibió asistencia médica inmediata y fue trasladado a un centro asistencial por el SAMU. Adicionalmente, durante la detención, la conviviente del imputado se acercó a carabineros para denunciar maltrato psicológico por parte del detenido. Esta información fue remitida al juzgado de familia de Osorno. En el lugar, los carabineros incautaron dos cuchillos de 20 centímetros de hoja. Bajo instrucciones del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones ha asumido la investigación del caso. Claudia Pailalef Montiel, delegada presidencial provincial de Osorno, anunció la extinción del incendio forestal en el sector Quitra-Quitra, en la comuna de San Pablo. Este evento afectó a 13.7 hectáreas. Forma parte de los 15 incendios forestales registrados en la provincia a la fecha. Según el informe de la CONAF, los incendios han impactado un total de 18.45 hectáreas en la provincia, afectando principalmente plantaciones de eucalipto y vegetación natural. San Pablo lidera la lista de comunas más afectadas por la superficie dañada. En un esfuerzo por prevenir futuros incidentes, la delegada presidencial reiteró la prohibición del uso del fuego en toda la provincia hasta el 31 de marzo. Esta medida busca evitar nuevos incendios, siendo su incumplimiento sancionado con penas de detención y presidio, además de multas. Pailalef Montiel hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar prácticas preventivas, como mantener corto el pasto alrededor de las viviendas, usar adecuadamente herramientas que generan chispas, no arrojar colillas de cigarro al suelo y evitar la generación de basurales. Carabineros de la secta comisaría Alerce de Puerto Montt detuvo a dos sujetos imputados por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El capitán Hardy Wenul Carrasco, comisario de esa unidad policial, explicó que a raíz de las estrategias que se han implementado para focalizar áreas donde se cometen delitos, Carabineros fiscalizó al conductor de un automóvil quien no portaba licencia ni documentación del vehículo, observando que a un costado de la caja de cambios existía una pesa digital y bolsas transparentes de nylon. Al ser fiscalizado junto a su acompañante, se encontró cocaína, además de marihuana, por lo que ambos fueron detenidos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Además del vehículo, se incautó dinero en efectivo que ambos portaban. Uno de los detenidos, de 24 años de edad, tiene antecedentes penales por infracción a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas. Finalmente, ambos imputados pasaron a control de detención. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha anunciado la apertura de una investigación penal sobre las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. Esta decisión surge a raíz de una auditoría realizada por la Contraloría, la cual reveló deficiencias en la validación de la información y en los procesos para aumentar los montos otorgados. En una entrevista, Valencia explicó que la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público reportó méritos suficientes para iniciar la investigación de oficio. Las sospechas incluyen fraude de subvenciones y prevaricación administrativa, aunque Valencia enfatizó que la presencia de irregularidades no implica necesariamente la comisión de un delito. El fiscal, Marcos Pastén, liderará la indagatoria, que inicialmente se centrará en el actuar de los funcionarios públicos, aunque podría extenderse a los beneficiarios si se justifica. Valencia destacó la importancia de distinguir entre ilegalidades y delitos, aclarando que la investigación determinará la naturaleza exacta de las irregularidades. El diputado Daniel Ilayú manifestó su profunda preocupación por el reciente atentado incendiario en la comuna de Río Negro, calificándolo como un acto de terrorismo que refuerza la urgencia de adoptar medidas de seguridad más severas en la región de los lagos. En su declaración, Ilayú enfatizó que la creciente ola de violencia rural no solo representa significativas pérdidas económicas, sino que también genera una sensación de vulnerabilidad y temor entre los residentes y trabajadores de las zonas rurales, quienes se convierten en las principales víctimas de estos actos vandálicos. Recordando sus reiteradas solicitudes al gobierno, el diputado del Distrito 25 hizo hincapié en la necesidad de un estado de excepción en la región, lamentando la falla de acción gubernamental ante sus peticiones previas. Según Ilayú, la inacción ha resultado en un aumento de la violencia. Un trágico accidente se produjo a las 11 horas de este domingo en el kilómetro 810 de la Ruta 5 Sur, cerca de Mafil, resultando en la muerte de un conductor y múltiples heridos, incluyendo a los miembros del conocido grupo musical de rancheras Los Gatos Negros. Según informes de carabineros, un furgón placa patente HYRZ85, que llevaba al grupo musical desde Ancud hasta Traigén, colisionó por detrás con una camioneta placa BZSC30. El impacto causó que la camioneta volcara fuera de la carretera, resultando en la muerte inmediata de su conductor y heridas a dos adultos y un menor que la acompañaban. Los ocho ocupantes del furgón, incluyendo a los integrantes de los Gatos Negros, resultaron heridos. El conductor del furgón fue detenido, asumiendo su responsabilidad en el incidente. El fiscal de turno ha ordenado la intervención de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, CIAT, para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. El Cenapret sigue manteniendo alerta roja por el incendio forestal que afecta al sector Camino San Antonio de la Comuna de Portomont. Este siniestro se mantiene vigente desde el pasado viernes 26 de enero y ya ha consumido más de 804 hectáreas. Por el momento, y según lo informado por la CONAF, el siniestro se encuentra activo en el flanco derecho con intensidad media y avance medio. Durante las últimas horas, autoridades evacuaron a 74 personas pertencientes a distintos sectores como cementerio, las canchas y las cahuellas, quienes se devolvieron a sus domicilios, pues no existe, por el momento, peligro de propagación a los lugares mencionados. En el lugar siguen trabajando bomberos de Portomont, Puerto Varas, Calbuco, Yanquihue, brigada y técnicos de la CONAF, carabineros y autoridades regionales. Además, se suman helicópteros, una aeronave Hércules C-130, seis excavadoras de vialidad y una de la CONAF. En una emocionante competencia que reunió a los mejores parrilleros de la región, Dalmiro Carmona y Mauricio Mancilla, se alzan con el primer lugar en el concurso Osorno Asador 2024, celebrado este domingo en el Parque Chuyaca, en la ciudad de Osorno. El evento, organizado por la municipalidad, atrajo a 50 parejas de asadores que compitieron por el título del mejor asado al palo. El jurado, compuesto por expertos en gastronomía y asados, incluyó figuras destacadas como Macarena Borges, conocida como Miss Beef, el chef y conductor de televisión Alonso Barrasa, el sommelier de fama internacional Marcelo Pino, el popular youtuber Mr. Wayu y el especialista en asados Dr. Pichangas. El Parque Chuyaca, en la ciudad de Osorno, fue el escenario de la vibrante clausura de la décimo octava edición del Festival Osorno de la Leche y la Carne 2024, evento que se destacó por la actuación de figuras prominentes como José Luis el Puma Rodríguez, el comediante Rodrigo Villegas y el Grupo Nacional Iyapu. El festival, conocido por su celebración de la música y la cultura, concluyó con el anuncio de los ganadores de la competencia folclórica. Jane y el grupo Huamancuri, de Santiago, se llevaron el primer lugar con su tema Mujer de Raza Morena, obteniendo un premio de cuatro millones de pesos y el reconocimiento como Mejor Intérprete. El segundo y tercer lugar fueron para el grupo Los Sayas y el conjunto Chauracahuim, respectivamente. El alcalde, Emeterio Carrillo, expresó su satisfacción por el éxito del evento, destacando la asistencia de más de 30.000 personas. Según Carrillo, la selección de artistas de este año fue particularmente acertada, lo que se reflejó en la gran participación del público. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este martes, se espera una mínima de 10 y una máxima de 28 grados, con vientos de oeste a este a más de 16 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias tampoco para Puerto Montt, que espera este martes una mínima de 10 y una máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a más de 16 kilómetros por hora. En tanto, para el día miércoles en Osorno, se espera una mínima de 12 y una máxima de 26 grados, con vientos de oeste a este a más de 23 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias, tal vez de algunos chubascos en Puerto Montt, donde el miércoles se espera una mínima de 13 y una máxima de 24 grados, con vientos de norte a sur a más de 16 kilómetros por hora. En este resumen informativo, hemos utilizado una variedad de fuentes confiables para acceder a detalles adicionales, señas y enlaces. Visita nuestro sitio web en www.paislobo.cl. También puede escuchar el audio en Spotify, Google Podcasts, iTunes o su plataforma favorita de podcasts, así como en la sección de podcasts de nuestro sitio web. Si le gusta nuestro contenido, le invitamos a compartirlo y recomendarnos. Agradecemos enormemente su apoyo y, sobre todo, agradecemos que comparta con nosotros su tiempo e interés por estar bien informado. Este resumen informativo es posible gracias al generoso apoyo de Comercial Real, ubicado en calle L. Euterio Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Para información de última hora o en desarrollo, síganos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, me despido. Nos reencontramos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!